se te bloqueó tu iphone porque no te acuerdas la contraseña el apple id de tu cuenta de apple ni tampoco hay club en este vídeo te están enseñando de una herramienta que te ayudará a desbloquear tu iphone una vez más así que comencemos en este vídeo estaremos utilizando el programa en el blog de la compañía hay móvil que te permitirá desbloquear tu iphone si tiene alguna de estas características como por ejemplo el bloqueo de activación si fue perdido no te acuerdas la contraseña tanto de tu teléfono como tu cuenta de icloud o de apple así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta aplicación ahora bien hay unos detalles bien importantes y es que si por ejemplo tu dispositivo tiene ios 11.4 en adelante si tienes la función de encontrar mi iphone activado el teléfono se estará borrando por completo pero tendrás acceso a él como nos menciona aquí este programa vas a tener acceso a él vas a poder tener acceso a instalar aplicaciones obtener tu música etcétera eso no va a ser ningún problema pero digamos que por ejemplo tienes un equipo de ios 10.2 a 11.3 aunque tenga entonces este de este bloqueo vas a entonces tener acceso a tus datos no se estarán perdiendo sin embargo si tu iphone tiene la versión ios 10.2 e inferior si se estarán perdiendo los datos una vez hagamos este proceso así que tengas en consideración a la hora de utilizar este programa luego de esa aclaración vamos ahora a descargarlo también lo puedes comprar si luego esto te funciona y te es bastante útil vamos a descargarlo y te estaré enseñando cómo es que funciona comencemos a probar esta aplicación vamos a probar la función de desbloqueo de pantalla como puedes ver mi iphone está bloqueado necesito entrar a ver utilizando la contraseña una vez más como este iphone tiene ios 17 desafortunadamente se estará borrando por completo una vez hagamos este sistema para poder restaurarlo vamos aquí apretar la función de desbloquear la pantalla aquí me estará diciendo que si por ejemplo olvide la contraseña el dispositivo se desbloqueó por seguir intentando entrar a él por ejemplo touch id o face id no funciona es decir hay muchas alternativas para poder utilizar este método como también la parte de desbloquear apple id si ese es tu caso pues entonces estarás utilizando esta opción vamos a que la parte de desbloquear pantalla le damos aquí empezar ahora aquí estará buscando el dispositivo que es un iphone 15 con la versión ios 17.5.1 y ahora lo que estará haciendo es descargando el sistema operativo porque estará borrándolo e instalándolo otra vez para poder tener acceso a mi teléfono bueno luego de descargar el sistema operativo del teléfono nos estará dando algunas advertencias como asegurándose de que una vez termine esto pues si sea por utilizar el teléfono la pantalla estará desbloqueada pero que el teléfono tiene que tener mucha batería para poder borrar el sistema operativo e instalarlo otra vez y que cabe la pena recalcar de que si tienes la función de encontrar mi iphone o de find my iphone pues tienes que entrar con tu cuenta de iCloud así que asegúrate de saber tu contraseña si se te olvidó el password o el pin de la pantalla de bloqueo una vez hagamos esto vamos ahora a descargar ahora y terminar esto y ahora estará haciendo el proceso de borrar el teléfono como también entonces registrar el sistema operativo para poder tener acceso a él otra vez es posible que en tu computadora te aparezca una alerta de que quieres permitir el acceso a tu teléfono como puedes ver ya se activó también el modo de restauración para asegurarse de que este proceso se está haciendo aquí como puedes ver no se envía directamente a hay hay en la computadora de apple a finder para poder tener acceso a poder borrar el teléfono le vamos a dar aquí a la parte de restaurar para poder tener acceso a nuestro dispositivo otra vez una vez haga acceso pues el iphone entonces estará en el proceso de restauración como puedes ver aquí para que entonces termine este proceso y puedas tener acceso a él cabe la pena recalcar que no vas a ver nada directamente en la computadora estará desapareciendo aquí en la barra de las ubicaciones de los equipos no lo estarás viendo ahí ya que estará en este proceso de restauración como puedes ver aquí para poder entonces finalmente terminar este proceso este proceso de instalación del sistema operativo otra vez en el iphone puede tomar un poco de tiempo así que tenlo con calma no te preocupes el teléfono estará reiniciando y haciendo el proceso quizás varias veces para poder instalar este sistema operativo otra vez una vez termine este proceso tu teléfono se estará reiniciando y como puedes ver ya estoy aquí en esta parte del proceso de instalación no tengo ninguna pantalla de bloqueo voy a poder entrar a ver vamos a ir aquí en la parte de español eeuu yo soy de este país vamos a la que cambie el idioma y ahora luego de esta parte del proceso te estará preguntando si quieres restaurar pues es muy importante de que tengas acceso a tu cuenta de icloud a tu contraseña para que puedas regresar a toda esa información ahí como puedes ver está buscando es un equipo cerca vamos a decir que no que queremos restaurar directamente de icloud o desde donde sea que hayas hecho alguna copia de seguridad luego de que se active el iphone te estará mostrando todo este proceso de configuración etcétera que lo que es configurar para ti que quieres utilizar face id simplemente vamos a decir que no queremos utilizando utilizarlo ahora que no queremos utilizar un código vamos a decir que no para poder adelantar y como puedes ver ahora estará preguntando cómo queremos restaurar en mi caso pues quiero reparar desde icloud y te estará preguntando tu cuenta de apple como también tu contraseña así que asegúrate de tener acceso a esa información para que puedas tener acceso a tu información pues si no vas a tener que comenzar desde cero y luego de iniciar sesión como puedes ver ya no tengo el problema de la pantalla de bloqueo puedo entrar a mi dispositivo sin ningún problema aquí puedo escoger cuando quiero el resguardo de icloud para poder tener acceso a mi información más reciente y como puedes ver tengo tengo acceso al teléfono completamente no me tengo que preocupar por la pantalla de bloqueo si se me olvidó mi contraseña gracias a esta herramienta como pudiste ver en y log sin duda alguna es una alternativa bastante decente para poder ayudarte no tan solo a desbloquear tu teléfono si tienes problemas con la pantalla de bloqueo con tu cuenta de icloud o tu cuenta de apple para poder volver a entrar a tu dispositivo cabe la pena recalcar que aunque en este programa es muy bueno debes tener en consideración que hay algunas funciones que son de pago algunas son gratuitas así que tengas en consideración a la hora de utilizar este programa para poder rescatar tu iphone ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber si tienes alguna pregunta o duda para poder ayudarte aquí en la sección de comentarios y si este vídeo te fue útil para ti dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego no 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 no